Bueno, justamente vamos a ver qué es lo que se ha probado ayer en la Comisión de Defensa del Consumidor. Se aprobó bastante temprano, 9 de la mañana, un debate arduo, extenso de 10 minutos para aprobar este proyecto. Yo sé que mucha gente se va a quejar, Omar, ¿qué estás hablando? Porque eres un defensor acérrimo de las AFP. No, señores, no soy un defensor de las AFP. Yo creo que cobran comisiones muy altas. Yo creo que deberían alinear los intereses. Si nosotros perdemos, ellos también deberían perder. El tema es lo que se viene aprobando en el Congreso de la República y qué impacto puede tener realmente sobre el futuro, sobre las pensiones de millones de trabajadores. Pero vamos a ver la nota de lo que se ha aprobado el día de ayer. La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó un proyecto de ley que permitiría a los afiliados a las AFP retirar más fondos de pensiones. Esta iniciativa aún debe ser aprobada por el Pleno del Parlamento y promulgada por el presidente Martín Vizcarra. El dictamen establece que podrán retirar el 100% de sus fondos quienes no registren aportes por más de 12 meses consecutivos. En esos casos, el desembolso de los fondos se realizará en tres partes. 34% en un máximo de 10 días calendario tras realizada la solicitud. 33% a los 90 días tras el primer desembolso. Y 33% a los 90 días del segundo desembolso. En el texto sustitutorio aprobado, se agregó la posibilidad de quienes tengan fondos por hasta 10.000 soles y cumplan con el requisito de no tener aportes por más de 12 meses, puedan realizar el retiro en solo dos desembolsos. El 50% a los 10 días de realizar la solicitud y el otro 50% a los 60 días tras el primer desembolso. También se agrega la posibilidad de quienes dejaron de aportar a la AFP desde el inicio de la emergencia sanitaria, puedan realizar el retiro de una UIT equivalente a 4.300 soles, adicional a lo retirado en base a normas previas. El proyecto solo se debatió por 10 minutos, tras lo cual fue aprobado por 7 votos a favor y una abstención. Bueno, y en conversación con RPP, el congresista y presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, José Luna Morales, explicó cuál es el objetivo de esta norma. Conversó más temprano con nuestra compañera Valeria Fuertes. Vamos a escucharlo. Es darle un poco de liquidez al mercado. Acuérdate que estamos viviendo una recesión actual. Millones de los aportantes, yo calculo que por lo menos dos millones de personas ya tienen más de tres, cuatro años, ya no piensan volver al sistema de aportes. En las medidas complementarias que se han adoptado, sí tienen el fin único de darle liquidez a las personas que se han visto afectadas y han perdido su empleo durante estos cuatro meses de pandemia. Este proyecto va direccionado a los que están afiliados a la AFP, pero con una condición de exaportante. Es decir, deja de abonar mensualmente su 12% aproximadamente, pero sí le cobran los gastos a la administración de manera mensual, por más que haya dejado de aportar, debido a que las AFP cambiaron. Seguimos informes a todas las áreas que son parte del sistema de la AFP, en las cuales nos respondieron que no era el momento, que debían asegurar la pensión a los gastos. Pero como esa norma es opcional, va a pasar lo mismo que pasó con el retiro del 25%. Solamente el 52% retiró su dinero y creemos que en esta propuesta del 100%, un 50% de exaportantes retirarán su dinero. Bueno, y para analizar este tema estamos ya conectados con Jorge Carrillo Acosta. Él es profesor de Pacífico de la Escuela de Negocios de la Universidad Pacífico, Pacífico Business School en inglés. Jorge, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Omar. Mucho gusto, como siempre. Jorge, ¿qué opinas? En principio ya has podido revisar a detalle los alcances de este dictamen aprobado el día de ayer en la Comisión de Defensa del Consumidor. Falta que pase al Pleno y luego vamos a ver cuál va a ser la decisión del Presidente de la República. Pero en líneas generales, ¿cuál es tu percepción? ¿Esto es viable? ¿No es viable? ¿Y qué impacto tendría en el sistema privado de pensiones y en el sistema de pensiones en general? Mira, desde el punto de vista de viabilidad, pues, de que se pueda hacer, se puede hacer. El dinero está en los fondos de pensiones y el dinero es la potente. Pero yo creo que esta medida, analizándolo un poquito más a detalle, creo que es innecesaria. Innecesaria por tres razones, básicamente. Número uno, ya se han tomado medidas para contrarrestar los efectos económicos del COVID-19 en las familias peruanas. Recuerda que en abril no se descontó la comisión y el fondo de AFP, del 10%. También el gobierno central dio los decretos de vigilancia 034 y 038 para retirar 2.000 soles. Y el Congreso, pues, promulgó la ley 31017 para retirar el 25%. O sea, ya se retiraron más de 22.000 millones de soles de los fondos de pensiones. Eso ya se ha dado. Entonces, número uno. Número dos, el mismo Congreso viene ya trabajando en una propuesta integral de reforma del sistema de pensiones. Donde, digamos, es una propuesta que tiene varias alistas. Cualquier modificación aislada, como esta que está proponiendo la Comisión de Defensa del Consumidor, pues, puede ir en contra de esa reforma. Más bien, puede duplicarse un poco el esfuerzo, ¿no? Y número tres, toda propuesta del retiro de fondos desnaturaliza la razón de ser el sistema de pensiones. Más allá de las AFP, nuevamente. No tiene que ver con las AFP como tal. Tiene que ver con para qué es un fondo de jubilación, independientemente de quién lo administra. Es tu dinero, es mi dinero, sí, correcto. Y es un punto de vista aceptable y respetable de que me diga alguien, yo quiero usarlo como mejor me parece. Pero también hay que entender para qué es ese dinero. Es mi dinero, pero para mi jubilación. Entonces, cualquier retiro anticipado, pues, está diezmando la probable jubilación futura que yo pueda tener. ¿Por qué digo cierto? Digamos, medidas como esta me parecen más un cumplimiento de promesa de campaña, que es algo que prometió el publicista Luna, que pensar realmente en los jubilados y en una pensión digna, que es el objetivo final de la reforma, justamente. ¿Por qué hay algo cierto en el sistema dentro de todo este debate y dentro de todos estos proyectos que se vienen aprobando para ganar el aplauso fácil que es lo que buscan? Que efectivamente las AFP se han ganado a pulso la animadversión de los afiliados, porque cuando uno entra se siente cautivo por solamente cuatro jugadores en el mercado que de todas maneras van a ganar porque te cobran una comisión que, comparada con otros países, es relativamente alta. Y cuando tú pierdes, ellos siguen ganando. Entonces uno dice, ¿qué negocio es este? Yo también pongo mi AFP, entonces que todos me den su plata de todas maneras, juego, cuando pierdo igual yo gano, y cuando ellos ganan yo también gano. Entonces la lógica sí es fastidiosa para el afiliado. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, las AFP lamentablemente se han ganado una pésima remuneración y es muy complicado que se le hagan la cara, ¿no? Porque han cobrado comisiones que han sido bastante altas, que de hecho han venido bajándolas, pero igual ya la comisión alta que se cobró en su momento y que se sigue cobrando está independientemente de si ganan o no ganan los fondos, lo cual es cuestionable. Es cuestionable que sea una especie de oligopolio, ¿no? Que solamente hay cuatro empresas que controlan el sistema en vez de haber más jugadores, ¿no? Y bueno, y claro, encima ha habido creo que una falta de transparencia y información, no se han preocupado por llegar al afiliado, por hacer entender al afiliado el trabajo de la AFP, ¿no? Y la rentabilidad que genera, lo cual pues hace que cualquier medida que vaya en contra de esa AFP y además se dé plata en la mano, sea totalmente ovacionada por la población, ¿no? Porque a cualquiera nos gusta tener la plata hoy porque no pensamos mucho en el futuro ni vemos muy dejada la jubilación. Entonces, si tú le dices a alguien qué prefieres, 10.000 soles hoy día o 500 soles de pensión de acá a 30 años cuando te jubiles, 500 soles mensuales hasta que te mueras, va a decir 10.000 soles hoy, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Entonces, yo creo que se han sumado varios factores en contra para que medidas como estas pues sean bastante populares, ¿no? Y generen pues el aplauso y obviamente sea una motivación para el Congreso de empezar a promulgarlas uno a uno. Independientemente de la reforma todavía porque se está trabajando en la reforma y parece contradictorio. En el mismo Congreso se está trabajando en la reforma y en el mismo Congreso se está empezando a tirar varios dardos para caminar el sistema de pensiones. Ese es el gran problema, Jorge, que tenemos hace varios años en realidad y este Congreso puede merecerse todos los calificativos que uno le quiera poner, pero no es un problema de hace cinco meses. Es decir, el tema de la reforma, el sistema de pensiones en general lleva varios años y hasta el momento no termina de salir algo más o menos cuajado, consensuado, técnico, no solo del Congreso de la República, también el Ejecutivo. Tú recordarás la famosa Comisión de Reforma Social que lideró, que presidió el exministro de Economía, David Tuesta, que hicieron un planteamiento interesante. Simplemente este planteamiento fue agarrado y archivado en alguna oficina del Ministerio de Economía y nunca se presentó. Mira, es cierto. De hecho, yo creo que el enfoque de todas las instancias del gobierno, Congreso, gobierno central, sociedad civil inclusive, es cómo cambiar el sistema de pensiones para lograr un gran objetivo. Asegurar una pensión de jubilación digna, una jubilación decorosa para la persona que llega a la tercera edad y ya no puede seguir trabajando. Pero no es darle la plata en la mano. Medidas como esta empresa no van en relación con eso. El esfuerzo tiene que ir por cómo reformar el sistema, cómo garantizar una pensión mínima en la cual ya se está trabajando. Entiendo que esta reforma que se está trabajando implica una pensión mínima que incluso sería subsidiada por el Estado. O sea, si tu pensión llega a ser 400 soles, por decirte, porque tu fondo alcanza para eso, y la pensión mínima es 700, el Estado cubriría esa diferencia para que reciba los 700 mínimos por poner una cifra. Y además, cambiar el sistema de comisiones para que sea más justo, para que cuando se pierden los fondos no se cobren comisiones. También cuando se genera una gran rentabilidad, se paga una mejor comisión de pronto porque se está haciendo bien el trabajo de administrar el fondo y darle más jugadores, darle más intervinientes para que alinecen los fondos. No puede ser cuatro empresas, hay que ser 40, por lo menos. Entonces, eso se viene trabajando y el problema viene por el lado de que hay muchos intereses políticos en juego. El mismo Congreso no quería que el gobierno central olvidé, querían hacerlo ellos, y ahora lo quieren hacer y de pronto no quieren que tenga peso la voz de la economía, del Banco Central. Entonces, ahí hay un juego político que va en contra nuevamente del pensionista, en contra del próximo jubilado. Eso es lo que preocupa, ¿no? No se está pensando en el largo plazo de la gente que va a llegar a los 65 años y puede que se quede sin pension. Y esto probablemente, Jorge, se agrave en la medida que nos vayamos acercando al 11 de abril, a las elecciones, vamos a empezar a ver proyectos cada cual más populista que el otro, que busquen el aplauso fácil, pero que dinamiten el equilibrio, digamos, la estabilidad económica del país. Tú que has estudiado o visto a detalle, por ejemplo, el manejo de los recursos de las familias peruanas, de los trabajadores sobre todo, ¿qué hizo la gente cuando retiró? Porque hubo un gran retiro del 25% de los fondos de las AFP para capear esta crisis, para aguantar el impacto de la pandemia. ¿En qué usaron el dinero? ¿Se usó bien? ¿Se usó mal? ¿Se usó de manera, vamos a ponerlo en un calificativo, prudente? Mira, hay tres grupos, digamos, tres perfiles de afiliados que retiraron estos 22.700 millones de dólares. El primero, dado el desempleo y la informalidad y la cuarentena, lo utilizó para sobrevivir durante la crisis. Ahora, ¿cuál es lógico? Ese era el objetivo. El que estaba sin trabajo, el que no tenía para pagar su cuenta, ni siquiera para comprar alimentos, tenía que usar ese dinero, lo cual me parece razonable y lógico. La gente lo utilizó para poder sobrevivir a la crisis. Un segundo grupo, que no necesitaba el dinero para sobrevivir, porque de repente tenía trabajo, tenía ahorros, empezó a invertir. Entonces, vemos que, por ejemplo, los fondos mutuos aumentaron porque la gente retiraba la plata, usó su dinero en herramientas como esta, o las cuentas de ahorro, los depósitos a plazo, los bancos también, las cajas también aumentaron porque la gente retiró el dinero para dejarlo ahí. O incluso muchos usaron esto que se llama inversión en la AFP sin equilibrio eleccional. Sacaron la plata y la volvieron a poner, pero con la libre disponibilidad que suplica. Ese es un segundo grupo que lo que hicieron fue ahorrar o invertirla. Recuerda que tampoco era un dinero grande como para comprar un departamento, tampoco eran 12.900 soles, 2.300 soles como máximo. Entonces, no alcanzamos para hacer una gran inversión. Pero hay otro grupo más que lo que hizo fue justamente ese dinero utilizarlo para, digamos, para regularizar deudas o para gasto corriente, ¿no? Para recuperar el departamento, para comprarse una mejor laptop, porque ahora trabaja en casa. O sea, lo usó para el gasto, ¿no? Y en este tercer caso, pues, es preocupante porque destinó dinero de su jubilación para un gasto corriente, ¿no? Lo cual no debería haber sido, pero al ser disponible, pues, tienes esa posibilidad. La gente lo usa lo que mejor le parece. Claro, ese es el problema y el riesgo, ¿no? Es decir, claro, si tienes una deuda tremenda que pagar o estás en una hipoteca, lo inteligente es usar ese dinero para evitar y pagar esa deuda, cosa que no estás pagando tantos intereses. Pero si vas a usarlo para comprarte el televisor enorme, pues, esto no tiene ningún sentido. Para ir terminando, Jorge, me gustaría escuchar mucho tu opinión de estas facilidades que emitió la Superintendencia de Banca Seguros y FP la semana pasada sobre, por ejemplo, el hecho de que te tengan que ofrecer una tarjeta de crédito que no te cobre membresía, entre otras muchas facilidades para el pago de tus créditos en medio de este estado de emergencia. Sí, mira, la E-Service la semana pasada, el 30 de julio, publicó una modificación al reglamento de protección del conducto del mercado del sistema financiero. Básicamente, esta modificación implicaba tres cosas, tres grandes cambios. El primero, que ya lo mencionabas, era ofrecer siempre una tarjeta de crédito que no tenga beneficia. Hoy día hay tres entidades financieras, 11 bancos y dos financieras, que ofrecen tarjetas de crédito. Pero estas tres entidades tienen que ofrecer entre su paquete de productos una tarjeta de crédito sin membresía. Lo cual es ventajoso cuando una persona no usa frecuentemente la tarjeta de crédito y evita pagar este cargo adicional. Lo segundo que se determina ahí es que se definen lo que son prácticas abusivas. Se detalla algunas prácticas abusivas. Por ejemplo, hablando de tarjeta de crédito, el cobrarte la membresía antes de cumplir el año. Eso está prohibido. O modificar de las condiciones para el cobro de membresía antes de cumplirse el año. Entre otras más que se identificaron en esta norma. Y lo tercero que se hizo fue obligar, entre comillas, a las entidades financieras a tener políticas y procedimientos para clientes con problemas de pago ante una declaratoria de estado de emergencia. Ante situaciones como las de epidemios hoy, los bancos tienen la obligación de darle facilidades. No dice cuáles, pero menciona algunos ejemplos, pero lo que le dice es que tienes que dar una política para ayudar a estas personas que tienen un problema temporal de pago. En general, me parecen buenas medidas, porque buscan facilitarle a las personas con problemas económicos temporales, facilitarles el pago y también darle una mayor transparencia al sistema financiero. Creo que son muy buenas medidas. Hay que ver, nada más hay que analizar un poquito más en qué casos me conviene, por ejemplo, la tarjeta de sembrresía y en qué casos me conviene la tradicional. Pero creo que como grandes lineamientos, creo que han sido bastante positivos. Esto es la indigencia en 30 días. O sea, el 29 de agosto ya tienen que los bancos ofrecer estas tarjetas de sembrresía y aplicar estos cambios que se hicieron. Perfecto, perfecto. Jorge, clarísimo. Muchas gracias por estas luces en un panorama tan gris realmente que enfrenta nuestro país. Jorge Carrillo Acosta, profesor de la Pacifico Business School.